Ahora me encuentro acompañada por Rosario Bañón y ella es la presidenta de la comparsa MOLOS MUSULMANES. Buenos días Rosario. Hola, buenos días. Estábamos hablando que realmente no has podido vivir unas fiestas como presidenta de la comparsa. Pues no, la verdad es que entré en julio de 2019, la directiva entró en ese momento y bueno, estábamos muy ilusionados con nuestras primeras fiestas, pero nos quedamos con la miel en los labios y nada, solo sacamos a la comparsa la media fiesta y estos dos años, pues, viviéndolos como todos hemos sabido, así, a la espera, a la espera de poder hacer los actos grandes de la fiesta. ¿Cómo estáis viviendo a la comparsa estos dos años? Porque son años complicados en los que también hay una crisis económica añadida. ¿Cómo está siendo para vosotros? Porque tenéis que sobrevivir también. Sí, la verdad es que, bueno, pues, tendríamos que tener todos conciencia porque puede que nadie nos planteamos que puede pasar esto y que puede no haber fiestas, pero tendríamos que plantearnoslo como que somos miembros de asociaciones y las asociaciones hay que mantenerlas aunque no haya fiesta, no se paga por estar en una fiesta, se paga por estar en una asociación. Pero bueno, en la comparsa no hemos tenido problema en ese sentido porque las cuotas se pasan al cobro antes de la media fiesta del año que se van a hacer las fiestas. Entonces, bueno, pues, la mayor parte de las cuotas estaban cobradas y los socios han sido comprensivos y saben que ese dinero está ahí y, bueno, pues, no nos hemos reunido ni nada porque no lo veíamos prudente, no pensábamos, cuando nos íbamos a reunir fue cuando empezó otra tercera ola y, bueno, pues, preferimos esperar y hemos estado, sí, en contacto en redes sociales, por WhatsApp, gracias a que tenemos toda esta tecnología en nuestra mano para poder seguir avivando la llama de la fiesta desde ahí, la verdad. ¿Y cómo lo están viviendo los cargos? Bueno, pues, los cargos con paciencia porque, bueno, están deseando salir, pero, bueno, pacientes, todos pacientes. También tenemos una de las abanderadas, como sabéis, este año tenemos dos abanderadas y... Y muchos capitanes. Y muchos capitanes. Dejémoslo en muchos. Mayores. Y una de las abanderadas es médico también, o sea, que es consciente totalmente de esta situación que estamos viviendo y, bueno, pues, esto que nos ha tocado es como una guerra silenciosa que he oído por ahí. Y, bueno, paciencia y que estemos todos bien y podamos salir a celebrarlo pronto. Una escuadra que ostenta la capitanía, también con mucha historia dentro de la comparsa y con mucha participación en ella. Sí, es una escuadra que ha tenido un presidente, varios directivos y muy comprometidos todos con la fiesta, la verdad. Hablamos, esa comparsa es hombre musul, ¿no? Hombre musul en la escuadra, sí. En la escuadra, exacto. Decíamos, ¿no? No has podido vivir la fiesta todavía como presidenta, pero háblanos de la Rosario Festera, ¿no? ¿Cómo está viviendo estos dos años? Un año de pandemia 2020 en el que, bueno, todavía no éramos muy conscientes, yo creo, de lo que estaba pasando, pero un segundo año en el que ya decimos, ostras, que llevamos ya dos años sin fiestas. La verdad es que este segundo año yo lo estoy viviendo de otra manera, es como con más resignación, ¿no? Con más, bueno, pues esta situación es la que es y lo que prima es la salud. Y gracias a Dios sí que yo creo que este segundo año ya se ve una luz al final del túnel y parece que todo es más esperanzador. Entonces la Rosario Festera está esperanzada totalmente con que esto ya está tocando a su fin y pronto saldremos, vamos, que no quiero imaginarme lo que puede ser cuando vuelva a sonar una música en la calle. Deseando sacar el bombacho amarillo del armario, volverlo a colocar, ¿no? Algunos de los socios que nos hemos visto por ahí me decían, pero entonces, ¿qué se pone? ¿El amarillo debajo, el verde arriba? ¿Cómo es? Porque ya se me ha olvidado. Y algo también que yo creo que va a ser muy emocionante es volver a escuchar por todas las calles de Elda, Elda musulmana, ¿no? Bueno. O sea, si yo he de pensarlo, se me rica la piel. No, no sé. El otro día estuve hablando en Radio Elda también y antes de la entrevista me pusieron Elda musulmana y luego no me salían las palabras. No me salían las palabras. Es muy emocionante. Y bueno, los que lo llevamos por dentro, pues es que oír la música... Yo no sé si vamos a tener que llevar a alguien detrás limpiándonos las lágrimas todo el rato porque vamos... No, pero va a ser muy, muy, muy emocionante. Muy. Yo creo que van a ser unas fiestas muy especiales. Y así hay que prepararlas y vivir ya con ilusión esa cuenta atrás y prepararlas con toda la ilusión del mundo. Una cuenta atrás, ¿no? Que hacemos cada año a partir de ese lunes de moros, pero que se nos está haciendo eterna la cuenta atrás. No termina nunca, ¿no? Parece que no llega al cero de esa cuenta atrás. Yo sí que he hablado... Alguna vez he dicho que todos los años o mucha gente te dice, ¡Ah, no te preocupes! Si moros hay todos los años. Pues bueno, esto nos ha enseñado que no... Que hay que disfrutar el momento y que moros puede que no haya todos los años. Entonces hay que vivirlos siempre a tope y disfrutándolo tanto moros como cualquier cosa. Que si algo nos ha enseñado esto es a vivir el día a día y a disfrutarlo. Muchas gracias, Rosario. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Esperamos que el próximo año ya podamos hablar vestidas con nuestros trajes de fiesta. Emoción me da de pensarlo. Gracias.